...en el 312, 3ª contra la vida de Cataluña, lo haremos de 422, se suficienta en la pata de la final, Andrea Bernú, el 1-8-7, Natalia Martínez, el 1-8-4-7, Laura Pascuales, Angel de Sancionense de Vinojoponzo, Auro Lúcio Pascual, el 1-8-8-7, la Margaria vary, los 312, el 1-8-7, el 1-8-7, el 1-8-7, el 1-8-7, el 1-8-7, y el 1-8-7, la 3-8-7, más los 4 mejores tiempos, para la final del 1-8-7. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a 233! ¡Vamos a molina- que nos va a la suave! ¡Esta es la marca de 260! ¡Vamos a los dos tiempos atrás! ¡Esta es la piedra de la Cácula! ¡También la piedra se llena con la mano para dos, es este equipo! ¡Y con el 2,427! ¡Elistina, noven! ¡Vamos a bolsia, que en el final de 600! ¡Vamos a subir para el 4º! ¡Vamos a Francisco partido chileno de Vigas, Coruña! 1888, sexto el francés Santiago Hernández de Guadalajara, 1555, octavo el señor Martínez de Bustín, el primer de ese de sus alcanismos duros, beneficio de la colección 1701. Próxima prueba, la segunda, Pablo Urrido de Bonilla Cerrón, los alces 166, Noel Soto de Bonilla Cerrón, con los alces 165, Daniel Ibaño, el correo Martí, y con los alces 166, la fiesta de Guadalajara, el vino al toro. ¡Vamos a parcerar! ¡Gracias! 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 "- Eduardo Fernández, el asijador David Taylor, más los dos mejores tiempos para la final de mañana, partimientos 19 y termes de Bremero Butador, coincidiendo los premios Tatou, las brazanas botán 2020, gabletas cré лежbas en 278, la fiesta de Guadalajara, la prueba del mercado de ganar conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!